Nos acompaña nuestra querida amiga Antonia Santana, ella es politóloga, ustedes la conocen muy bien y con ella vamos a tratar de desentrañar lo que está pasando en este país. Bueno, María Antonia, qué placer como siempre tenerte acá. Cuéntanos. Antonia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y más aquí en este equipo aquí que está puntero en la mañana. ¿Cómo tú describirías las incidencias de todos estos acontecimientos que están ocurriendo en la sociedad dominicana? Estas marchas, los partidos por un lado, la sociedad civil por el otro. ¿Cómo tú vislumbras, cómo tú puedes sacarle a esto alguna punta importante, digamos, a esta madeja? Mira cómo es la política. El otro día yo estuve aquí y estábamos en un escenario preelectoral, como es ahora, aunque hay muchas otras cosas. Y decíamos la realidad que se vivía de la campaña, de todo lo que estaba pasando. Sin embargo, ahora hay muchos ingredientes nuevos en la coyuntura, porque las coyunturas vienen, tienen todas las atenuantes, pueden pasar, pueden trascender, porque depende de lo que en una coyuntura pueda suceder. Ahora tenemos, a raíz de lo que todo el mundo sabe, que pasó, la sorpresa del año del país y del mundo, porque ha sido un hecho inédito y muy evaluado y criticado a nivel internacional, inclusive, de la suspensión de las elecciones. En ese panorama, rápidamente han surgido elementos, como el elemento movilización, que ha nacido de la juventud de un conjunto de jóvenes y que ha ido creciendo y que ya hemos visto que en el mundo se ha sembrado una semilla. El otro día vimos muchos países y decíamos, ¿y qué de nosotros? ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando en Chile, en Colombia y en otros países, en Europa? Inclusive, la demanda que hay globales del movimiento obrero de muchos, y aquí no estaba pasando nada. Está pasando y yo creo que hay que aprovecharlo. Ha habido un descontento ciudadano con un elemento político, que no es un elemento reivindicativo, sino político, de exigir que lo que la democracia nos brinda, que es poco a las personas, de ir a votar, de elegir unos supuestos representantes, pues se respete, se respete la Constitución. Y también, ahí está el elemento de descontento global que hay en la parte económica del país, en el modelo económico y en la corrupción. Antonio. Que es un elemento que se ha trabajado desde hace más de dos años con el surgimiento de la Marcha Verde, que también surgió de la juventud y que se fue creciendo y que en el momento en que quizás la juventud no se sintió identificada, muchos sectores, también muchos se han retirado. Es así, prevalece, porque son movimientos que surgen espontáneos y que pueden también durar un tiempo. Antonia, ¿se puede decir que lo menos malo que pasó, algo bueno que ha pasado, y es el despertar de los jóvenes? Es el despertar de los jóvenes. ¿Eso fue lo bueno? Lo bueno, ¿verdad? Sí, eso fue lo bueno. Lo mejor que pudo haber pasado en este caso. Pero Antonia, estamos acostumbrados a que no haya régimen de consecuencia. Ya, sí. Yo particularmente creo que lo que aconteció aquí fue algo grotesco, algo espeluznante, asqueroso a la democracia y que debe de haber un régimen de consecuencia. ¿Podemos nosotros esperar régimen de consecuencia? Los resultados finales, tú no lo puedes predecir exactamente. Creo que hay dos posturas en el país. Es la que se ha sustentado que es más radical, que se pide que esa junta, no puede ser el árbitro, que esa junta debe de cambiarse. Sus suplentes también, porque se ha denunciado desde mucho antes que ha habido una injerencia completa en la junta porque todos los miembros, casi en su totalidad, pertenecen al partido de gobierno, porque los suplentes también, porque ya han demostrado que no pueden hacer elecciones. Sin embargo, se adelantaron todas las decisiones para que ya esté todo cuadrado y haya una selección en medio de un panorama que no garantiza que esas elecciones también sean limpias, que es lo que está demandando la juventud en este momento, lo que está demandando el movimiento que se va sumando. Hay otra postura que es la de los partidos, que no es radical, porque en medio de todo, si se arreglan las cosas y hay lesiones con el mismo panorama, pues se sienten bien. Por eso, ayer se evidenció una división en el movimiento que hubo, porque el movimiento ciudadano no participó en la marcha. Pudieron ir jóvenes, pudo ir, porque de hecho fue muy concurrida. Hay una sensibilidad grande y los partidos movilizan todos los sectores. Que yo entiendo que una de las cosas que debe de trascender ahora en estos momentos es también seguir integrando, porque una parte de la juventud que es aquella que no puede ir a la escuela, que no puede ir a una universidad, porque el sistema le ha negado la oportunidad de muchas maneras. No hay que decirte no vaya, pero si no se crean las condiciones para que tú como ciudadano puedas hacer el sistema educativo completo, entonces te está excluyendo. Y esa parte yo creo que es importante que se integre. Antonio, entiendo yo, se ha querido desvirtuar lo que ha estado pasando con la participación espontánea y masiva de la juventud, y desde el gobierno queriendo llevar un discurso de que no se dejen engañar, de que eso es la oposición, de que todo eso que se está dando, si se quiere es mentira y que es dirigido por gente que no es del gobierno. ¿Qué tú puedes decirnos sobre esto? ¿Es cierto eso o que es la oposición que está en eso? Yo creo que la oposición está haciendo su trabajo en términos de lo que es actuar en la coyuntura. Ahora yo pienso que el movimiento no está trabajando exactamente con esa postura, y por eso se ha diferenciado, han surgido tantas expresiones del pueblo, de la juventud, que han dicho de mucha manera, han utilizado todas las redes para expresarse. Yo pienso que no hay quien tenga ese poder de coartar la libre expresión de la gente. No podemos decirle a la gente no lo haga. Ahora hay que, en este momento, el Estado y el gobierno en sí, lo que debiera es estar buscando una respuesta que es lo que quiere la gente. Yo no creo que con las elecciones esa respuesta esté dada. No creo que se resuelva. Y yo creo que la gente lo que tiene es que no llevarse de lo que dice el gobierno, porque si usted cree, piensa, y usted ha entendido y se ha empoderado, actúe, que esa es la manera de procederse para una persona empoderarse y visibilizarse. Yo pienso que la juventud se está visibilizando en la manera en que se ha sentido afectado y ha aprovechado todo lo que tiene en su medio, en sus recursos, que son las redes sociales que hemos criticado, que son malas. No, nada es malo, todo depende del contenido, inclusive lo que tiene que ver con la música, con todo lo que se ha trabajado, los rap, las expresiones. Creo que eso es importantísimo. Con relación a todo esto, y específicamente al pedimento de la renuncia del Pleno, de la Junta Central Electoral y su suplente, ¿cuál sería la mejor opción, Antonia? Y con relación a la investigación, usted dice que el gobierno debe dar respuesta, partiendo de que la culpa se le ha indilgado al partido de gobierno. ¿Pudiera entonces, y ahí le hago las dos preguntas juntos, ¿pudiera entonces el gobierno emitir, por ejemplo, hacer alguna investigación y se le va a creer? Claro que no es creíble. Yo ni siquiera en los organismos que se ha puesto en manos, porque han demostrado también en otros países que son parcializados, que no tienen... Usted dice la OEA. La OEA, la USAID, todo el que ha intervenido, son organismos parcializados que han demostrado que en otros países se han puesto de lado de los intereses, no de las grandes mayorías, sino de las personas que dirigen del poder. Entonces, en ese sentido, pienso que habría que buscar una solución más profunda, más creíble, para darle una respuesta a la gente en este momento. Rápidamente, ¿cree oportuno la propuesta de Leonel Fernández, la oposición del diálogo con el liderato político nacional, para juzgarle una solución menos traumática? Pienso que el liderato político se ha remitido a lo que son partidos, y pienso que en este momento la lucha tiene unas dimensiones mucho más amplias. Pienso que hay que oír a la gente. La gente no está expresada ni en los partidos que están, ni está expresada en lo que son las decisiones que se vienen tomando de la Junta. Entonces, hay que también, ese movimiento yo pienso que debe de pasar un poco más allá, hacer unas propuestas también, para que se pueda llegar a un diálogo. Señores, la genialidad del pueblo dominicano no tiene límite. Yo no sé si esto lo hicieron aquí, pero me parece que puede ser. Yo no sé si ustedes vieron, estoy buscando y no lo encuentro. Yo sé si ustedes vieron una aplicación, que es la cacerola. Hay cacerolazos, sí. ¿Susgeron una aplicación? Sí, una aplicación de una cacerola. Para teléfono móvil. Sí, eso es genial. Y tú le das, ahí suena igual que una cacerola. Genial. Se le puede poner una bocina y creo que es una buena aplicación. Hoy lo vamos a hacer entonces con la bocina. Esto fue aquí en Dominicana. La aplicación de la cacerola, eso es increíble. Oye, este es un país de gente. Sí, claro, claro. Las manifestaciones en los diferentes puntos del país. ¿Qué continúa hoy en la tarde? También habrá en ese sentido. Oriéntanos y a la gente que nos ve. ¿Qué continúa? ¿Qué hay? Bueno, el pueblo, el país se mantiene movilizado. Aquí tenemos un lugar que es el Parque de los Mártires. Y están también las personas que se mantengan atentas porque se está convocando hoy a un bocinazo a las 12. Y también ayer, por ejemplo, lo de los cacerolazos que fueron, creo que tres veces al día. Fue muy importante. Oye, las cacerolas. Ponla para que la gente vea en cámara. Ahí está la aplicación de la cacerola. Esto debe ser un GIF, un GIF animado. Mándamelo, Francis, para el mediodía. Entonces, al mediodía, el llamado, un toque de bocina. Yo le voy a hacer una anécdota de las cacerolas. En los comienzos de los 90, que los cacerolazos se hacían a las 12 y media, a la una, y salían todos los barrios. Nosotros cogimos un cucharón y una cacerola de mi mamá, de esas ollas que son de aluminio fino. Y comenzamos ahí, Tintín. Déjeme decirle que a mi casa llegó el tallo del cucharón y el ruedo así de la olla. Y la doña, ¿no? Que no agarró. Oye, dijo, mire, usted va a tener que comprar esa olla. A 20 días hay para buscar concertación, buscar garantías para que se puedan hacer unas elecciones limpias. ¿Será eso posible? Creo que el gobierno quiso picar adelante para estrechar ese espacio. Pero cuando un país quiere... Pero en ese mismo tiempo, Antonia, para que nos responda a los dos, ¿en ese mismo tiempo habría posibilidad de cambiar el estado de situación en el sentido de la Junta, el árbitro? ¿Qué es más pernicioso para la sociedad, a tu juicio? Bueno, es que si se ponen los intereses para eso, se puede hacer porque se pueden llegar a muchos otros acuerdos que realmente garantizan, porque el problema no es la prisa, el problema es garantizar que este pueblo pueda tener una vía de expresarse y poder llegar también, pues, a elegir un gobierno que sea lo menos traumático dentro de lo que es el sistema democrático, que tiene muchas limitantes. Porque estamos en el limbo todavía, ¿qué hacer? Buscar un grupo de personas notables que acompañe a la Junta, sacarlo, o sea, ¿qué hacer? Esa podría ser una buena solución. Porque es lo que yo creo. Hay que discutirla. No, por el pino, el mismo de la... Es que... De pura catalina. ¿Tú lo puedes proponer? ¿Los notables lo puedes proponer a ustedes? Eso sí, son los notables que a ti te interesan. Exacto, tú lo propones. Vamos a ver, Antonia, ya. Yo pienso que toda la salida, pues, tiene que ser discutida. Aquí hay sectores que han demostrado que no resuelven los problemas, porque hay muchos intereses en muchos sectores. Entonces, no podemos poner en manos de las personas que están interesadas en lo económico, en sectores, en decisiones, para que les respondan a este pueblo, y eso hay que discutirlo, porque entonces luchamos para nada, como ha pasado muchas veces. Gracias, Antonia Santana, por participar con nosotros en su programa de mañana.